Bueno, hoy quiero que me acompañen a conocer un lugar muy especial acá en El Quintío, en Protapao, y es el Parque El Café. Así que vamos a conocer este espectacular sitio y espero que les guste. Este parque fue fundado en 1995 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a través del Comité Departamental de Cafeteros del Quintío. Este parque pertenece a la Fundación Parque de la Cultura Cafetera y es una entidad sin ánimo de lucro. Esta fundación está destinada a la preservación del patrimonio cultural e histórico del café en Colombia, a la promoción de actividades culturales, recreativas, ecológicas y al impulso del ecoturismo en la región. Esta es como la plazoleta central que lo recibe a uno. Como ustedes se pueden ver, una arquitectura muy de época. De hecho, allá te reciben para hacer la foto típica del pueblo, allá. La iglesia. Miramos la plazoleta central. Esto es como una estación de tren antigua. Se puede ver la gente por aquí, haciéndose fotos en el pueblo, en las sillas, en todas partes. Es muy divertido. Aquí encontramos unos carros antiguos. Bueno, en la propuesta gastronómica aquí en el sitio es bastante interesante. Se encuentran diferentes marcas nacionales y locales. Aquí arrancamos el recorrido. Vamos hacia la parte D, donde están las atracciones mecánicas. Usamos un puente que nos lleva hasta allá. Ustedes pueden apreciar toda la arquitectura del parque es en este formato típico de la zona cafetera de Colombia. Bueno, por acá encontramos algo de atracciones para niños. Que usted venga con sus niños en familia y disfrute de un excelente lugar. La parte de las atracciones para niños es bien interesante. No hay mucha concurrencia hoy. Deben estar en la parte más emocionante. Este es un lugar que goza de unos paisajes espectaculares. Una ambientación muy linda para que usted disfrute aquí de toda su familia. Aquí es importante que se vengan con ropa cómoda. Caminar bastante. Y el clima es un poco acalurado. Yo me traje mis mangas también. Para el sol. Protector solar y buena hidratación. El clima es un poco fuerte. La ventaja de acá es que hay muchos lugares para alimentarse e hidratarse. Pero si usted quiere darse una vuelta en una montaña rusa y darse una buena refrescada para este calor. Aquí lo mojan a usted dos veces en esta montaña rusa. La primera es la más suave y la segunda es la más fuerte. Vamos a ver cómo quedan la gente aquí. ¿Qué esperaban? Dentro de las nuevas atracciones del parque encontramos esta llamada Los Rápidos. Aquí hay que venirse dispuesto a mojarse. Voy a intentar ingresar a las montañas rusas nuevas que hay. Así que no puedo entrar ni la gorra ni las gafas. Y que hay mucho menos la cámara. Vamos a ver qué pasa. Si lo puedo grabar o no. Aquí hay mucho menos la cámara. ¡Vamos! ¡Vamos! pero no puedo entrar con la cámara que tal lo vieron bueno vamos a ver si entramos a esta con la cámara espero que no me vayan a poner inconvenientes aquí se llama Jeep un jeepcito ya lo van a ver bueno aquí tampoco me dejaron entrar la cámara así que les muestro por encima como se ve el recorrido esta parte del parque es nueva no la conocí, la última vez que vine fue hace como 15 años tal vez no conocí este pedazo nuevo está muy muy chévere, lo que es el cráter y el Jeep están bien bien interesantes muy recomendados bueno y dentro de las actividades que encuentra uno dentro del parque está algo que se llama el show del café así que quiero que vamos hasta el show del café para que veamos de qué se trata este puente se mueve cuando uno camina por aquí más bueno se mueve a los que han visto Kung Fu Panda conocen a Poe saben que su peor enemigo son las escaleras adivinen que escaleras muchas escaleras muchas escaleras llegué y no me pregunten cómo Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¡Ay, qué orgulloso de siempre haber nacido en mi pueblo! ¡Y esta canción es para todos los que nos sentimos orgullosos de ser conocidos! ¡Sí, Señor! ¡A mí cantemos un bambuco de esos que llego en el alma! ¡Ay, qué orgulloso de siempre haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso de siempre! Bueno, los que son de mi generación saben que es montarse en un tren donde recorría el país en tren Ahora vamos a darme un paseo por el parque en tren Bueno, esto es una actividad que muchos añoramos hacer y que otra vez se puede hacer aquí en el parque del café montar en un tren vamos a ver qué nos muestra el recorrido qué podemos ver y estaremos dando beso ¡Vamos! 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 Vamos a dejar de visitar el museo del café aquí a la entrada del sitio vamos a dar un pequeño recorrido como se ve esto esto es bien bonito es una vaina como muy multimedia donde muestran animaciones muy chéveres muy tecnológico esta vaina es una maqueta donde con hologramas muestran cómo son los procesos de recolección acá de cercado, procesamiento es de ese con una moledora de café, ¿no? aquí podemos apreciar maquetas de cómo son las casas, las construcciones, la arquitectura de la zona increíble esta maqueta y también tenemos una maqueta típica de una fonda de la zona la familia zona aquí tenemos la biosincrasia de la zona a ver aquí pues sonido de la época, vean acá tenemos otra zona una gente muy del campo pues aquí tenemos todo esto acá la cocina típica de la región con hornos en leña típicos elementos de la zona jaja y que no tuvo uno de estos en la casa, vean quien se acuerda que la abuela lo ponía a una molera allí el maíz para hacer las arepas o hacer el pan en la casa estos son los carros típicos de la zona también los que se transporta del café y muchas cosas más pero un carro muy típico, los willys que llaman estos son las bodegas, simulación de bodegas de la Federación Nacional de Cafeteros tuve la oportunidad de estar en Buenaventura y más o menos se almacena en todo esto zona de control de calidad o los catadores que llaman pues amigos tenemos si no el mejor uno de los mejores cafés del mundo así que si se pueden dar una pasada por el Parque del Café aprenderán un poco más de toda esta maravilla que tenemos en Colombia y que es uno de los productos insignia de nuestro país aparte de poder disfrutar de atracciones también aprender un poco más y podemos disfrutar de una rica y deliciosa taza de café y tenemos aquí también tiendas de artesanías veamos a ver diferentes tipos de café dulces mecatos que llaman están invitados a que vivan la experiencia del Parque del Café llevaba mucho tiempo sin venir pero está muy bonito el sitio han hecho una cantidad de arreglos de cosas bonitas que le han puesto ha crecido el parque ha mejorado mucho la experiencia sin más nos vemos en la próxima chau pues no 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 no